de noviembre del veinte veintitrés, un placer estar aquí con ustedes, ahora sí que ha sido un día de correr y correr. A ver, cómo está el clima en esta bella ciudad minera, muy agradable, una temperatura de veintiún grados centígrados, vamos a tener una máxima de veintidós y tuvimos una mínima de diez, así, así las cosas, así el clima, probabilidades de lluvia, hoy en la lluviecita que cayó ayer así muy, muy sin embargo, no, ni al caso la lluviecita, pero bueno, también hoy hay probabilidades de lluvia para la tarde, veinticinco por ciento de probabilidades de lluvia. Bueno, a ver, antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina seis cuarenta y cinco diez uno veintiocho treinta y tres, el WhatsApp seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno para que nos envíe un mensajito donde nos está escuchando, donde nos está viendo, qué está haciendo, mándenos un WhatsApp al seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno. En Facebook y en Instagram nos encuentra como Ororadio ciento siete punto tres FM. En Facebook, en Instagram, en antes la plataforma de Twitter, ahora X o X Corp, y en TikTok nos encuentra como el mineral punto com punto MX. En YouTube como arroba el mineral TV. Bueno, pues es viernes y es viernes de puente para algunos, para los que tenemos que trabajar el lunes, no, no andamos tan alborotados. Bueno, a ver, tenemos que trabajar mañana y tenemos que trabajar el lunes, así que no andamos tan alborotados, pero bueno, al menos, al menos baja el ritmo, ¿no?, cuando ese puente, así que hoy anda así todo mundo como ya me voy. Algunos, no todos, en las escuelas que el lunes no van a ir, algunas instituciones bancarias, el lunes no abrirán, tome sus precauciones, aunque ya es tardecito para tomar precauciones ahorita las, después de mediodía, ¿no?, las doce con once minutos, pero pues si todavía puede ir a hacer alguna actividad bancaria, pues adelante, porque lunes no todos los bancos abren. A ver, vámonos con la información esta tarde. Dice, dice el periódico El Universal, AMLO y Biden sostienen encuentro en marco de la cumbre de líderes de la APEC 2023. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sostienen una reunión bilateral en el marco de la cumbre de líderes APEC 2023. Se trata del cuarto encuentro entre ambos jefes de estado en lo que va de sus administraciones y se lleva a cabo en allá en el Masconi Center, en la sede del Masconi Center en la cumbre, ¿no? A ver, se prevé que el presidente López Obrador exponga al presidente Biden la declaración de Palenque, de Chiapas, adaptada por México y países expulsores de migrantes de Centroamérica y el Caribe con medidas económicas y acciones para tratar de mitigar el creciente fenómeno migratorio. Ambos presidentes han sostenido dos encuentros bilaterales en la Casa Blanca y uno en Palacio Nacional. Además de migración, se prevé que ambos aborden el tema de seguridad, combate al tráfico de fentanilo, comercio ilegal de armas y la relación económica México-Estados Unidos. Así las cosas, vamos a ver qué resulta de esta reunión de toda la APEC, ¿no?, que ha causado controversia y ahora la reunión del presidente de México y el presidente de Estados Unidos. Esperemos que llegue a buenas negociaciones, a buenos términos bilaterales. En otros temas, ¡ay, este tema, qué bárbaro! Que van más de cuatrocientos veinte diputados que buscan la reelección en el veinte veinticuatro. ¡Qué cosa, ¿no? ¡Qué cosa! Todavía no terminan una y ya quieren otra. Hasta el dieciséis de noviembre de ayer, cuatrocientos veinticuatro de los quinientos legisladores federales que integran la Cámara de Diputados, es decir, el ochenta y cuatro punto ocho por ciento, se han registrado para buscar la reelección para el periodo dos mil veinticuatro, dos mil veintisiete. Los diputados que deseen participar en los próximos comicios electorales para repetir el cargo deberán presentar una carta de intención. El plazo vence en el último minuto del domingo del diecinueve de noviembre. ¿Quiénes son los diputados que buscan la reelección del dos mil veinticuatro? ¡Uy! Pues imagínese si nos ponemos a decir la lista de los cuatrocientos veinticuatro de los quinientos. Bueno, entre los legisladores enlistados hasta el momento destacan la presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Marcela Guerra, así como los líderes parlamentarios del PAN, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira, del Partido Verde, Carlos Puente, del PRD, Luis Cházaro y del PT Alberto Anaya. El diputado y el presidente, el diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el legislador petista y vocero de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, el padre del piloto, Sergio Checo Pérez, Antonio Pérez, así como las panistas Margarita Zavala y Mariana Gómez del Campo. No, 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 no. Esto de ser político le agarran sabor, ¿no? Dice, hasta ahora ni el coordinador de Morena, Ignacio Mier, ni el de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, han entregado su carta de intención. Tampoco está en la lista Carolina Villano, legisladora y secretaria general del PRI, ni su correligionario Augusto Gómez Villanueva, decano de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados. No, la lista es larga, ¿eh? La lista es larga, casi el 90% de los diputados federales quieren reelegirse. Vamos a ver cuando llegue a Casa Honora también cómo va a estar el asunto. Dice, en la lista de quienes buscan ser reelectos para tres años más, se encuentran diputados afines a Marcelo Ebrard, como Javier López Casarín y Juan Carlos Natal, del Partido Verde, Emanuel Reyes, Carol Antonio Altamirano, Daniel Gutiérrez, bueno, la lista es larguísima, interminable, son 420, a ver, 424 legisladores de los 500. Esto hasta el día de ayer, ¿no? Vamos a esperar en lo que resta, porque todavía de aquí al domingo 19, el domingo 19 es cuando vence el plazo, ahí es cuando realmente sabremos cuántos quieren reelegirse de los diputados federales. Bueno, a ver, en otro tema, que Morena llama al presidente de la República, no, aquí sí ya se pasaron, no, ya se pasaron, dice que Morena llama al presidente de la República, el gigante de Macuspana, por su participación en el foro de APEC, en el marco de la cumbre anual del foro de cooperación económica hacia Pacífico, la APEC, que se celebra en San Francisco, California, Morena reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador como el gigante de Macuspana, de Macuspana, órale, por su participación junto a otros líderes mundiales. ¿Qué les puedo decir? El gigante de Macuspana, al que tanto criticaron, sigue rompiendo todas las barreras, expresó el partido de López Obrador en redes sociales. Morena aseguró que López Obrador representó a las mexicanas y los mexicanos en el foro para seguir trabajando en conjunto con los pueblos hermanos. No cabe duda, dijeron de que tenemos un lujo de presidente. López Obrador pone siempre el nombre de México en lo alto, es un orgullo militar con él. Agregaron en un mensaje en redes sociales. Así las cosas, así las cosas allá en la APEC. Vamos a ver qué resulta de la reunión con el presidente de Estados Unidos y el presidente de México. Vamos a ver. Bueno, ya son las 12 con 18 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos. Tu opinión es muy importante. Comunícate con nosotros. 645-1012833 o bien envíanos un WhatsApp al 645-3405501 12 PM Noticias. El concretito servicios profesionales en topografía, topografía, topografía a empresas y población en general, mediciones de ranchos, terrenos ejidales y deslindes. Además, elaboramos planos topográficos para trámites legales y de compra-venta. Contamos con cédula profesional la 753-2329. De igual manera, avalúos, avalúos, avalúos. Envieles, inmuebles, ranchos, casas, terrenos, negocios y locales comerciales totalmente legales para juicios testamentarios, trámites notariales, traslados de dominio y cualquier trámite legal. Contamos con registro estatal de perito evaluador, el RPB-0288, te atendemos al teléfono 645-33-192-14. Ingeniero Carlos E. Martínez A., patrocinador de Oro Radio. Domínguez Autopartes tiene todo para colisión. Faros, espejos, parrillas, así como accesorios automotriz y tractocamión, antenas de CV, tapetes, protectores de volantes y faros de LED en gran variedad. Amplia existencia de logotipos en calcomanía del color que más te guste. En audio, tenemos estéreos, amplificadores, bajos, bocinas, arneses, kit de instalación. Polarizamos desde un sedán, pick-up, camión, casas, negocios y oficinas. Todo facturado. Llámanos al teléfono 645-109-0171. Síguenos en Facebook como Domínguez Autopartes de colisión, audios, calcas, accesorios y polarizado o visítanos en la carretera a Agua Prieta. Domínguez Autopartes, patrocinador de Oro Radio. El predial cananea, todos van a pagar, somos los cananenses cumplidos haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina participa ya. Acercate a las cajas de tesorería ya. cananense cumplido para poder avanzar. El predial es importante y fundamental. Así nuestra ciudad muy bonita quedará. Sí, sí. El predial cananea, todos van a pagar. Somos los cananenses cumplidos haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina participa ya. Paga tu predial y aprovecha los descuentos. Acércate a Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Cananea, haciendo más por tu ciudad. En Panadería El Gran Danés encuentras todo tipo de pan dulce como donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. También cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesa a precios muy accesibles. Panadería El Gran Danés está ubicado en Chapultepec, esquina con Adolfo López Mateos, en la colonia campestre La Roca. Abierto de lunes a sábado de 6 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 8.30 de la noche. Panadería El Gran Danés. Muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se les acerca al delicioso sabor de Panadería de Panadería El Gran Danés, patrocinador de Oro Radio. Si usted nunca paga el agua, nomás no se ande quejando, el agua pronto se acaba, es difícil llevarla a casa. Cananense, ya ciérrale. Cananense, ciérrale y también ya páguele. Cananense, ciérrale, 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 ciérrale y págale, 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 ciérrale y págale, ciérrale y págale, yeah. Con el agua todo y sin el agua nada. Pues ya páguele, pues. La información al momento, 12 PM Noticias. Ya son las 12 con 22 minutos y tenemos en la línea telefónica la licenciada Dolores Canchola, directora de la Cámara de Comercio aquí en Cananea y hoy dio inicio, dio ranque también el buen fin y para ello, para que nos explique cómo va a estar, pues tenemos en la línea telefónica la licenciada Canchola. Licenciada, buenas tardes, qué gusto saludarla, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy contenta ya con el inicio del buen fin, buena participación de los comerciantes, igual ahorita que nos tocó el arranque, pues había, ya había, ya había clientes en la compra de mercancías en los negocios locales, ¿no? Qué bueno, platíqueme, ¿a qué hora se dio el arranque? ¿Quiénes estuvieron? ¿De qué se trata el buen fin? Claro que sí, mira, el arranque lo dimos hoy, viernes a las 10, las 10.26 fue cuando ya dijo el presidente, ¿cuál día? ¿a tal hora? El arranque del buen fin era las 10.26, es el buen fin, es del 17 al 20 de noviembre, y como nosotros a partir del 2012 contamos en Cananea con el domingazo, pues también en esta ocasión, gracias a los comercios que desearon participar, vamos a tener también el domingazo del buen fin. Entonces, las ventas van a ser del viernes al lunes, estuvo presente con nosotros y pues les agradezco de antemano el apoyo brindado de las autoridades, el presidente municipal, Eduardo Quiroga, el secretario del ayuntamiento, Jesús Maestorena, estuvo el tesorero, Edgar Rodríguez, ¿quién nos acompaña? Ah, la persona de desarrollo económico, Luis Carlos Padilla, la regidora de la cartera del convencio, desarrollo económico, Rosita Camargo, por supuesto, el presidente de Cámara de Comercio, Miguel Ángel Escárcela, otras personas que venían acompañando al presidente y también estuvieron con nosotros propietarios de los negocios que están participando aquí en el doncillo y también propietarios propietarios de negocios que ellos son emprendedores y que también decidimos en esta ocasión invitar también a los emprendedores, no únicamente al comercio formal, que venden comida, que venden chucherías, que venden, por ejemplo, tengo lo que es la baja de snacks, los que venden sweet sugar, snack bar, también está con nosotros, el friki, que es venta de artículos de ánimas, que ella vende postres y otras cosas, ¿no?, de comida, también el día domingo vamos a tenerlo del negocio de productos de belleza de café salazar, que venden maquillajes, polvos y cremas para la cara, depósito dental y media, ellos están en la calle Casa Número de Junio, yo sé que voy a meter un gol, pero pues ahorita estamos en el programa del buen fin, ¿no? otro emprendedor también que sería el primo que ellos pues se registraron aquí con nosotros y que nos van a, bueno, van a venir a instalarse también a lo que viene siendo aquí el centro, el centro histórico o conocido como el roncillo, otro también de los negocios que van a estar pues es el baracero, el restaurante Paola, la cabaña, la pelería Aguilar, novedades de Carlos, mi padre Manuel, farmacia Cairo, laboratorio de Tel, en Nuevo Casalugo, la chosa del saco también tiene muy buenas especiales, vamos a tener también lo que viene siendo aquí el roncillo, pues zapatería Mireya, Juárez 69, calzapato, corrales, modelería, pues sabemos que se encuentra ubicada en Juárez Final, tienda de ropa a la estrella, nodales del sol, zapatería León, sopa y calzado y galil, de latos, y el sapo que se encuentra en carretera Cananea Aguaprieta, que son de algunos de los comercios que van a estar participando con descuentos desde el 5, 10, 20 hasta el 50, 60 por ciento de descuentos. Qué maravilla, licenciada, a ver, el punto principal aclarar y comentarle a nuestro auditorio que el buen fin se estipula precisamente, una, se les da el aguinaldo antes, la mitad están por ley obligados lo que es las instituciones gubernamentales y por otro lado, precisamente para ganar las ventas acá en México antes del Viernes Negro. así es, con ese fin se organizó la confederación de cámaras que es nuestro jefe, vamos a decir, a nivel nacional, no somos como cámaras, no somos del gobierno, ¿no? Pero pertenecemos a una confederación de cámaras, ellos empezaron a ver que mucha de la drama económica que se daba se iba a Estados Unidos, aunque ellos por lo regular pues el centro y sur, pero mucha gente de ellos viaja a Estados Unidos a las compras del Viernes Negro, entonces se estipula desde negocios pequeños hasta cadenas comerciales, se va llevando a cabo el buen fin precisamente para evitar que nos vayamos a consumir a Estados Unidos, que el consumo lo hagamos en México, yo estuve transmitiendo unos videos por la mañana de la excelente calidad de ropa que tenemos que no es la ropa que ya salió y la ropa de verano y esos tirantitos shorts que tienen en venta y no, anduve yo recorriendo los negocios y me faltan todavía recoger algunos, me tuve que venir a la oficina, pero es excelente calidad y como tú lo mencionas, el motivo del buen fin es el adelantarlo a las ventas del Viernes Negro, por ejemplo, nosotros que vivimos en frontera, ¿no? Muy bien, oiga licenciada y en ese sentido pues los comercios de la localidad han estado bastante afectados primero por la pandemia, ahora por la construcción de la remodelación de lo que es la Avenida Juárez. Sí, así es, es como lo dijo tanto el presidente municipal como el presidente de Cámara que les pide pues que apoyemos al comercio local porque fueron más de seis meses lo que ellos pues les bajó muchísimo la venta porque estaba cerrada pues la Avenida Juárez, ¿no? Entonces apoyarlos a ellos a consumir en el negocio o en el comercio local para que ellos a su vez puedan levantar un poco las ventas y puedan sostener de una u otra forma al empleado, ¿no? Que no se vean en la necesidad de tener que correr sin ti porque pues de ahí de los comercios esos dependen algunos empleados y pues los mismos empleados son residentes de nuestra ciudad, ¿no? Muy bien, pues ahí está la cordial invitación es viernes, sábado, domingo. Sí, así es y lunes también, ¿no? Va a haber desfiles, también incluye el día lunes, gracias, agradezco tanto al residente municipal como a la fíndico el apoyo que nos están dando para las personas que están participando dentro del buen fin y que cuentan con el, pues la autorización de cámara de comercio con su cartelón y a ellos no se les va a cobrar quiso. Ah, muy bien, excelente. Bueno, licenciada, pues le agradezco muchísimo que nos dé esta información y ahí está la cordial invitación para que aproveche también, pues los consumidores y vayan y adquieran los productos si hay que comprar local. Otra cosa, licenciada, también aprovechar que viene y nos da visitas seguidas la persona encargada de protección de agua fiesta que tengan la seguridad de que los descuentos son reales. Yo me responsabilizo por mis afiliados porque pues hay cadenas comerciales que no lo hacen por medio de nosotros como cámaras sino dentro del alcalde. O sea, yo me responsabilizo por los afiliados a Cámara de Comercio de Cananía porque ellos lo hacen directamente desde el corporativo, las cadenas comerciales, pero les digo, tenga la seguridad de que Profeco en cualquier parte pueda ingresar incluso en las tiendas departamentales y que los invito a que pongan las denuncias que no nomás lo digan por fuera, que pongan las denuncias correspondientes al departamento que corresponde. Muy bien, excelente y muy acorde a la información, licenciada. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias, muy amable, buen día. Buenas tardes, gracias. Pues ahí está el buen fin que empieza pero ya empezó, ¿no? Desde ya, desde ya empezó. A ver, antes de irme a una pausa, nada más déjeme comentarle que Nueva Imagen Spa tiene promociones. Aprovecha para consentirte este buen fin en Nueva Imagen Spa con descuentos con descuentos desde el 10 hasta el 25%, además de promociones y sesiones gratis en sus servicios. Agenda tu cita a los números 645-33-0-45-75 y al 645-109-19-78. Mire, alguna de las promociones que tiene ahí Nueva Imagen Spa es facial de tres por dos masaje reductivo con aparatología de dos sesiones gratis. Todos los faciales 25% de descuento. Ay, por favor, me voy a dar un masajito y un facial que ya en viernes, ay, señor, ¿no? Me cae muy bien para relajarme. Mire, todos los faciales en 25% de descuento, 10% de descuento en todos sus productos. Excelente, hay que ir, hay que ir a Nueva Imagen Spa. Vamos con música a través de Oro Radio, nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través de Facebook y regresamos. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Alejandra Bar. Quiero agradecer al ciudadano Eduardo Quiroga Jiménez y al secretario del ayuntamiento porque es una oportunidad que ellos me otorgaron. Pues, ¿qué te diré? Me siento muy feliz, muy halagada y siento una gran oportunidad de poder contribuir a traer espacios donde podemos interactuar más con los jóvenes de cerca. Entonces, es algo que es muy necesario hoy en día, que los jóvenes se sientan escuchados, que podamos seguir avanzando en proyectos que tienen en mente, que podamos aplicar pues nuevas estrategias, se podría decir, en la juventud. Para ser como la voz de los jóvenes, o sea, poder sus proyectos, escucharlos, ponerlos en marcha. Hay muchos jóvenes que tienen muy buenas ideas y estoy aquí para ayudarlos. Estoy comprometida con ellos, quiero que se escuchen y quiero que la participación de los jóvenes sea mucho más grande de lo que ya es. Claro que sí, vamos a crear el Consejo Juvenil, el cual es un espacio para los jóvenes para que participen y tengan voz en sus decisiones, saber nuevos proyectos, nuevas ideas. Vamos a empezar con lo que ya viene el desfile del Día de Muertos. Entonces, en el área del Jubec, pues vamos a empezar con la convocatoria próximamente de Catrina. Traemos el tema de una carrera de juguetón, que es algo que en Jubec le compete hacer. Entonces, vamos a invitar, es un espacio, un proyecto para los jóvenes, para los empresarios, emprendedores, ligas deportivas que se unan con nosotros en la gran colecta de juguetón, que pues es un beneficio para las niñas canarias. Claro que sí, tenemos un programa operativo anual que ya se ha establecido, lo que dejó la licenciada Feralta, el cual estamos muy agradecidas con su labor. Tenemos que terminar con lo que ya está y ya pues el año 15 se realiza otro programa operativo anual y ahí vamos a empezar a hacer, pues agregar actividades. Pues yo creo que el INJubec... Mucho gusto, mi nombre es Francisco Acosta, en Subdirector de Ingresos de aquí de la Tesorería Municipal, a la orden. Así es, mi amigo, ahorita tenemos una promoción de, pues adelantando lo que es el buen fin en el mes de noviembre, vamos a empezar a quitar lo que es el 100% de los recargos en todos los tipos de predios, ya sea urbano o rural, o sea de industria o de un civil. Sí, sí, fíjate, lo conveniente sería que trajeran una boleta anterior de años anteriores o su clave catastral, pero si no, con el puro nombre, con el puro nombre que sea el nombre de la propiedad, lo buscamos, cabe indicar que cada caso es diferente, no todos deben exactamente lo mismo, muchos deben más, muchos deben poco, pero para todos es el descuento, básicamente con el nombre del propietario. Sí, claro, de hecho tenemos una promoción muy especial, muy adecuada para todos ahorita en estas fechas que sabemos que el muso producen cafetería que tú estabas esperando en Canaria, contamos con un menú que te sorprenderá cualquier hora, cualquier día, cualquier época del año, deleita tu panadar con un expreso, un americano, un cappuccino o látex de nuestro menú caliente o también disfrútalos a las rocas, además de nuestra frantera especial, pide de nuestros distintos sabores y para esos panadares especiales, contamos con tés y tizanas preparadas de manera única y especial, prueba nuestra variedad de sodas italianas, acompáñalo con lo más exquisito en paninis, toast, sándwiches, ya sea de salmón, jamón serrano, salami, el sándwich 1111 con la receta de la casa, saborea un rico desayuno como baguettes, toast, waffles, perfect de yogur y nuestra barra de postres que te sorprenderá, contamos con un área de reservado, wifi y un bello y cómodo lugar con la atención de primer nivel que te mereces, visítanos en Avenida Obregón frente a la fuente de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 9.30 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 10 de la noche descansamos los domingos ordena por whatsapp al 645-113-8035 ya contamos con servicio a domicilio pide tu tarjeta de cliente frecuente con nosotros el café no es de 10 es de 1111 cafetería patrocinador de Oro Radio abarrotes y distribuidoras sacha siempre voy a sacha yo también la tienda naranja ya no sé pues tiene todito como hay lo que necesito en sacha menudeo hay mayoreo también abarrotes hay productos americanos dulcería desechable y el actio abarrotes y distribuidoras sacha estamos a espaldas del palacio municipal avenida durango entre cuarta y quinta este 662 2-0-1-42-93 compa como que no paga el agua pues como no ve que es difícil que llegue a su hogar bueno debe ser ciudadano bueno con agua todo sin el agua nada tiene que pagar el CEA en Cananea te está esperando para que pague rápido el agua ya no hay que pagar el agua seamos buenos ciudadanos aguas el granero el más bello momento merece disfrutarse en el mejor lugar en el granero salón de eventos disfruta nuestras instalaciones tu boda bautizo piñatas 15 años aniversarios cumpleaños y cualquier reunión o festejo en un ambiente totalmente campirano también renta nuestra palapa la grande o mediana con asador en los meses de noviembre en diciembre en la renta de nuestro salón totalmente climatizado con mobiliario área de cocina y barra obtén un 50% de descuento además disponibles nuestros caballos de alta escuela para tu sesión de fotos estamos ubicados en el kilómetro 69 pasando elegido Zapata para reservar márcanos al 6621 570152 el granero salón de eventos patrocinador de Oro Radio soldadura rodríguez con más de 25 años de experiencia te ofrecemos herrería trabajos en techos barandales tejabanes puertas y ventanas hasta grandes estructuras metálicas pregunta por tu cotización en lo referente a construcción electricidad y pintura te hacemos el presupuesto sin compromiso trabajos 100% garantizados marca al 645 107 1861 o al 645 107 69 56 visítanos en la avenida Puebla entre quinta y sexta este número 7 en el cementerio viejo soldadura rodríguez patrocinador de Oro Radio sigue bien informado en 12 pm noticias con Yasmín Islas muy bien a ver vamos a ver qué más tenemos de información local bueno antes agradecemos a nuestros patrocinadores muchas gracias al pico dulce a taquería la pasadita a soldadura rodríguez a nuevo casa lugo autopartes domínguez a el concretito servicios profesionales de topografía y avalúos a el granero salón de eventos a fumi técnica cananea a 1111 cafetería distribuidora sacha a nueva imagen spa y a panadería el gran danés muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores a ver vámonos con los boletines que nos envía el gobierno municipal de cananea el día de hoy dice ayer en el jardín de niños valla del cobre la cronista municipal la licenciada María del Carmen Figueroa Soto compartió la historia de cananea de una manera muy especial habló sobre cómo comenzó cananea cómo se convirtió en un municipio un municipio independiente la construcción de los primeros edificios y la influencia de William Corner Green todo como parte del proyecto cananea cuna de la revolución mexicana con esto buscamos mantener viva la historia y cultivar el amor por nuestra querida tierra al finalizar su relato la directora de la institución la maestra Rosa Guadalupe Ortiz Romo le entregó un reconocimiento a la cronista en agradecimiento por compartir tan valiosa información oye que estuvo también Isauro ahí verdad invitado muy bien Isauro Jerez Rochín a ver qué más tenemos de boletines del gobierno municipal de cananea dice esta es una atenta invitación para que juntos compartamos el orgullo de la revolución mexicana el próximo lunes 20 de noviembre oigan no voy a hacer noticiero local el lunes si hasta hasta donde está agendado ahorita si voy a hacer el bilateral a las 2 de la tarde pero el local no voy a andar aquí en cananea pero pero nos vamos a tomar nos vamos a tomar iba a decir el día libre pero no el día libre no nos vamos a tomar el espacio libre dice el próximo lunes 20 de noviembre en punto de las 10 horas partiendo desde la avenida Juárez y tercera oeste frente al cuartel de bomberos hasta la avenida Juárez y séptima este muy bien ciento ciento trece aniversario de la revolución mexicana desfiles cívico deportivo lunes 20 de noviembre el 2023 en la avenida Juárez empieza allá desde desde lo que le decimos la olla nosotros allá desde el ronquillo de la calle tercera oeste hasta la séptima este a las 10 de la mañana perfecto ahí está la invitación hay que ir a disfrutar de nuestras tradiciones que más de boletines del gobierno municipal de Cananea permítame dice gracias al trabajo conjunto con la congregación mariana trinitaria la dirección de desarrollo social hizo entrega ayer de 21 tinacos subsidiados a familias de nuestra ciudad esta colaboración ha sido clave para alcanzar nuestro objetivo de mejorar el bienestar de los habitantes de Cananea en total hemos logrado distribuir más de un centenar de tinacos dice este boletín del gobierno municipal de Cananea aliviando aliviando no sólo la carga económica de las familias sino también garantizando un suministro constante de agua en sus hogares creemos firmemente que el acceso al vital líquido es fundamental para el desarrollo y la calidad de vida de nuestra comunidad y seguiremos trabajando incansablemente para asegurar que cada hogar cuente con este recurso de manera eficiente ok a ver el registro para adquirir un tinaco subsidiado permanece abierto si deseas mejorar las condiciones de tu hogar y asegurarte de contar con agua de forma constante te invitamos dice este boletín del gobierno municipal de Cananea te invitamos a acercarte a las oficinas de desarrollo social ubicadas en la planta baja de palacio municipal estaremos disponibles de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde para atenderte y brindarte toda la información necesaria excelente a ver órale cómo andan andan de trabajosos no hay los de comunicación social o digo de trabajadores oye a ver ahorita voy a leer este otro boletín que nos llega del gobierno municipal de Cananea nada más comentarles que vi ahí en el en el facebook de alma alma garcía déjeme déjeme abrir el facebook verá permítame donde estaba comentando que su esposo nuestro querido amigo antonio cazares está malito de salud y están pidiendo ayuda con sangre no a ver las personas que puedan donar sangre déjeme ver alma garcía cómo está alma lorena garcía aquí está y están solicitando sangre donación donadores de sangre a ver a ver qué dice ah bueno de la donación de sangre aquí dice se solicitan donadores de sangre y plaquetas con urgencia para antonio cazares quiroga en la clínica del noroeste a ver les agradezco compartan nos surgen plaquetas dice alma lorena garcía plaquetas para que mi esposo que está en terapia intensiva para mi esposo no que está en terapia intensiva banco de sangre de clínica del noroeste ok muy bien por favor ahí acudir acudir quienes quienes puedan y deseen este tipo o positivo y jole un abrazo a toda la familia con todo el favor de dios hay que unir nuestras oraciones para que pronto pronto el toño cazares esté de regreso en casita esté de regreso en esta bella ciudad minera vamos con patrocinadores y regresamos gracias por acompañarnos jazminis las informa en 12 pm noticias la tradición en cananea es el pico dulce con muy buenos precios para que disfrutes con amigos familiares o con quien te sientas más a gusto te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura visítanos estamos ubicados en avenida durango número 12 abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche el pico dulce también está presente taquería la pasadita las marihuanas directo de imuris a su mesa ofrecemos la rica birria y cabeza no dejes de probar nuestra especialidad las famosas marihuanas además de tacos y caldos pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas totalmente a mano que esperas para probar las originales marihuanas simplemente delicioso con más de 30 años de experiencia en taquería la pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde de martes a domingo ven visítanos nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones en avenida sinaloa a un costado de la yerbería frente al centro de salud en la colonia centro y también estamos en la calle 8 nuevo casalugo listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el lugar y sorprender a tu familia además todo para el electricista herrero carpintero albañil y en seguridad industrial también tenemos de todo además duplicado de llaves comerciales somos la ferretería más urgida de canalía y la región con artículos de seguridad industrial como cascos guantes chalecos y lentes estamos ubicados en avenida campos mineros número 1 colonia minera 1 teléfono 64533 23156 nuevo casalugo en nueva imagen spa nos gusta consentirte es momento de hacer un alto y relajarte porque te lo mereces ven a nueva imagen spa siéntete bien vive la experiencia aquí te ayudamos a tener un día perfecto te ofrecemos masajes relajantes reductivos y postoperatorios así como faciales baños de novia depilación permanente y con cera entre otros agenda ya tu cita al 645 330 4575 o al 645 109 1978 te esperamos en avenida obregón 299 entre 14 y 15 en la colonia los pinos 9 imagen spa patrocinador de oro radio cuidado si tienes mascotas en tu hogar pueden tener garrapatas y transmitir riquetsia una enfermedad letal si no se trata a tiempo si tienes mascotas es recomendable la fumigación no solo para proteger a tus mascotas sino también tu hogar si presentas estos síntomas puede ser riquetsia dolor de cabeza fiebre o malestar en general acude a tu médico ante cualquier síntoma protege a los tuyos con los servicios profesionales de fumitécnica resultados al momento y la mejor calidad en el servicio llámanos al 645 340 2298 o al 645 1090572 fumitécnica patrocinador de oro radio abarrotes y distribuidora sacha en la tienda naranja nos encanta servir a ti y a tu familia contamos con abarrotes en general en mayoreo y menudeo harinas para pastel y productos de temporada ya tenemos consumibles para celular y accesorios estamos a espaldas del palacio municipal avenida durango entre cuarta y quinta este 662 2014293 abarrotes y distribuidora sacha bueno ya son las 12 con 52 minutos 12 con 52 que dice nos manda la maestra Perla Meraz del museo de la lucha obrera dice 43 aniversario del museo de la lucha obrera el instituto sonorense de cultura a través de la coordinación de patrimonio cultural y museo de la lucha obrera con gusto le invita a celebrar los 43 años con la presentación del grupo voces del cobre coformado por la maestra María Jesús Trejo se escucha bien eh si se escucha bien ok porque tengo aquí todo todo mi kit no la maestra María Jesús Trejo Rogelio Vázquez y René Villarreal hoy ah no mañana mañana sábado este sábado 18 de noviembre a las 3 de la tarde excelente hay que ir se va a poner bien se va a poner padre oye tenemos muchas actividades no que padre muy bien a ver que más ah el otro boletín que había quedado pendiente del gobierno municipal de Cananí a ver dice celebramos la primera reunión del consejo de la juventud de Cananea bajo la dirección del secretario el licenciado Jesús eh Maytorena y la directora del INJUVEC la licenciada Alejandra Carvajal once jóvenes se reunieron para compartir inquietudes y proyectos este encuentro sigue las pautas del artículo 15 del reglamento de la juventud cananense juntos construimos el futuro de nuestra comunidad muy bien perfecto a ver que más tenemos de información bueno vámonos con deportes con Abel López desde la capital del sol qué tal auditorio arrancamos con información deportiva vámonos con el béisbol de la liga mexicana del pacífico allá los naranjeros de Hermosillo evitaron ser barridos en el ciclón Echeverría contra los mayos de Navajo y ganaron cinco carreras por tres Joe Van Meter fue el pitcher ganador mientras Chad Mattson fue el pitcher que se llevó el descalabro y Jake Hewell fue el que se llevó el salvamiento el día de ayer para los naranjeros de Hermosillo recordando que los naranjeros de Hermosillo en el estadio Sonora estarán abriendo el clásico de la liga contra el equipo de los tomateros de Culiacán hoy a las siete y media de la noche en el estadio Sonora también se abrió lo que es la semana número once del fútbol americano de la NFL el equipo de los Raven los Cuervos ganaron treinta y cuatro a veinte al equipo de los Bengalíes y pues el domingo serán pues prácticamente todos los juegos ya muy interesante los vaqueros que estarán enfrentando por ejemplo a las Panteras los cuarenta y nueve al equipo de los Bucaneros y el lunes estarán jugando el equipo de los jefes contra el equipo de las Águilas de Filadelfia buen partido para concluir la semana once el próximo lunes por otra parte en la fórmula uno pues el Checo Pérez en la presentación del gran premio de Las Vegas fue ovacionado así literal la verdad que popularidad tiene el Checo Pérez pero pues resulta que pues se canceló la primera práctica porque una coladera que golpeó el automóvil del Ferrari de Carlos Sainz pues obligó al retiro de esta primera práctica les recuerdo que pues la competencia será el sábado dieciocho a las once de la noche tiempo de Sonora así que prácticamente vamos a tener que desvelarnos para poder ver esta gran carrera el día el día sábado y por otra parte fíjense que es bien importante porque con un total de seis sonorenses va a competir en la séptima edición de los Juegos para Panamericanos al celebrarse el diecisiete al veintiséis de noviembre en Santiago de Chile ellos son por ejemplo en el atletismo Leticia Ochoa Edgar Fuentes Jennifer Villalobos y tres el lanzamiento de jabalina en la categoría de silla de ruedas y amputados además del saltador longitud David Heredia de parálisis cerebral y el velocista nuestro buen amigo Yacer Guzmán de ciegos y débiles visuales que van a competir en este caso en cientos doscientos y cuatrocientos metros planos y Dubier Paredes quien va a participar en lo que es la voz y así que pues muy contentos por estos chicos que van a representar a México y que representan a nuestro estado de Sonora y nosotros estamos aquí en este momento en San Blas Nayarit porque pues estamos a punto de zarpar a lo que son las Islas Marías en este evento único y este evento por primera vez que se va a dar en las Islas Marías el medio maratón de las Islas Marías nos invitaron a narrar y a llevar la crónica de este evento pues la verdad que estamos muy contentos porque vamos a participar en este suceso histórico para este lugar de México les recuerdo era deportiva a partir de las dos de la tarde muchísimas gracias auditorio a ver antes de irnos ya casi nos vamos que escuelas entregarán uniformes que no se recogieron dice esta nota del mineral punto com punto MX y firmada por Mariel Arballo durante los días lunes 13 y martes 14 de noviembre del gobierno del gobierno del estado de Sonora a través del personal de la SEC organizó la entrega de los uniformes escolares gratuitos para Cananea donde la sede fue la escuela secundaria martires de 1906 debido a que solo se asignaron dos días para la distribución de seis mil paquetes de uniformes para preescolar primaria y secundaria poco más del 20% se quedó rezagado sin embargo se solicitó a los directivos de las escuelas de la localidad que acudieran por lo correspondiente a cada plantel ok los directores y directoras de las escuelas de nivel básico harán llegar a las madres y padres de familia que no acudieron a la entrega las prendas del uniforme oficial que los alumnos podrán usar durante el presente ciclo escolar con la finalidad de no desaprovechar estos recursos muy bien me parece excelente que más tenemos ah pues los festejos del museo de la lucha obrera del 43 aniversario que empezaron desde ayer ayer jueves 16 de noviembre los alumnos del instituto sonora ofrecieron la obra de teatro a las 11 de la mañana mañana a ver mañana pues ya les comentaba que va a estar el grupo dice ah que mañana también la presentación del libro ¿verdad? dice el día sábado 18 de noviembre el canarense Rafael Cotarriba presentará su libro día de muertos desde el más allá a las 4.30 de la tarde oye y el domingo hay que ir también la orquesta y coro Buenavista del Cobre muy bien a las 4 de la tarde va a estar el la orquesta el domingo 19 de noviembre con motivo del 43 aniversario del museo de la lucha obrera le agradezco a todos nuestros patrocinadores salpicodulce a taquería la pasadita a soldadura rodríguez a nuevo casalugo autopartes domínguez el concretito servicios profesionales de topografía y avalúos a el granero salón de eventos a fumitécnica cananea a 1111 cafetería distribuidora distribuidora sacha a nueva imagen spa y a panadería el gran danés muchísimas muchísimas gracias ya me voy pero regreso regreso ahorita a las 2 de la tarde en el noticiero bilateral sonora arizona que se transmite por la onda 1190 allá en phoenix también por el mineral punto com punto mx y por oro radio ciento siete punto tres fm me despido con la frase del día el fracaso es el condimento que le da sabor al éxito frase de truman capote me encantó eh tiene toda la razón el fracaso es el condimento que le da sabor al éxito así que cuando usted fracase en algo lo que sea no lo que sea si es profesional o si es personal o si es en lo que sea no es 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 la antesala de lo que sigue el éxito bueno muchas gracias por el favor de su atención se despide usted su amiga y servidora yasmín islas buenas tardes buen provecho con permiso pásala bonito agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12pm noticias 12pm noticias a través